¿Qué tal amigos del ascenso? Estamos con Jorge Bosmediana, el autor del gol del triunfo para Comerciantes Unidos. Jorge, triunfo sufrido y luchado el día de hoy. Sí, sabíamos que iba a ser un partido muy complicado, ¿no? Desde el primer minuto la San Martín propuso, igual nosotros, pero que fue un partido muy parejo. Y gracias a Dios pudimos ganarlo al final, ¿no? Claro. ¿Dónde estuvo la fortaleza para salir victoriosos el día de hoy? Porque Comerciantes Unidos no fue ese equipo que en las últimas fechas ha estado actuando, digamos. San Martín es un equipo muy ordenado, tiene jugadores de buen pie y se nos convirtió un poco por eso. Pero gracias a Dios pudimos sacar un buen resultado porque el equipo desde el principio al fin metió, ¿no? Claro. Se puede decir, cuéntanos de tu gol, básicamente, un gol media tijera. Cuéntanos un poco de tu gol que fue muy celebrado, te diré, Bosmediano. Sí, ahí me quedó un rebote y no la pensé, ¿no? La tiré para el arco a ver dónde va y entró. Claro que sí. Este tipo de victorias, ¿cómo analizarlas, no? Porque son en el último minuto, se puede decir que es la suerte del campeón porque parece que no caen ustedes Comerciantes Unidos. Sí, cada partido para nosotros es una final. Todos los equipos nos quieren derrumbar. El equipo ya viene mentalizado en eso. Salimos a jugar igual, igual, de local o de visita. Y gracias a Dios nos está yendo bien, ¿no? Claro que sí. Este, la última, un mensaje para los hinchas de Comerciantes Unidos que por todos lados siempre lo vemos y que están muy ilusionados con la campaña de ustedes. No, con la hinchada muy agradecida por el apoyo desde el comienzo. Esperemos seguir así y que nos sigan apoyando, ¿no? Muchas gracias. Claro.